Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. Por mayoría de votos, el Congreso de los Diputados de España rechazó a Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia del gobierno. El nominado por el rey Felipe VI termina así un ciclo de debates y votaciones sin posibilidades de ocupar la jefatura del Ejecutivo, mientras el socialdemócrata Pedro Sánchez permanecerá en funciones y probablemente sea convocado por el monarca para intentar una reelección al frente de una coalición de centro-izquierda con el respaldo de fuerzas del País Vasco y Cataluña. Justamente fueron estas formaciones políticas las que se negaron de plano a concederle un voto de confianza a Núñez Feijó del derechista Partido Popular. Así se lo recordaron en Catalán y en Vasco respectivamente durante la última de las dos votaciones reglamentarias en la tarde de este viernes. Entrado a decirle que nos parece una nueva vergüenza democrática en su democracia plena que su rey le haya designado candidato a la presidencia del gobierno cuando usted no tiene los votos necesarios para gobernar. Usted, señor Feijó, en el transcurso de esta semana de este debate de investidura, no ha aportado ni una sola propuesta para poder resolver el conflicto político que existe, porque existe, entre Cataluña y España. Ni una propuesta. El señor Núñez Feijó dice que tiene principios y que por ello no puede aceptar determinadas cosas. Y lo dice y dicho así parece que los demás no tenemos principios, pero los demás también tenemos principios, tenemos fundamentos. Y como nos respetamos a nosotros mismos, cumplimos con nuestros principios. Uno de estos principios es no hacer política con la ultraderecha. Y usted dejó bien claro ante ayer que nuestro principio no se corresponde con los suyos. Y de manera exitosa culminó la cirugía de cadera al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. De acuerdo con fuentes médicas, el procedimiento transcurrió sin complicaciones. Esta mañana Lula ingresó en el Hospital Sirio Libanesa de Brasilia, como le habíamos dicho anteriormente, para una artoplasia total con anestesia general. La prensa captó imágenes del momento en que la caravana presidencial entraba al centro, donde el mandatario fue luego intervenido quirúrgicamente. Lula da Silva permanecerá en dicha institución hospitalaria hasta el lunes o a más tardar el martes. Durante el próximo mes trabajará en el Palacio de la Alborada, la residencia oficial de los presidentes brasileños, donde completará su convalescencia. Y Europa debe reducir su consumo de cocaína, así lo sugirió el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, durante una visita a Bruselas. Añadió que la nación suramericana está poniendo su grano de arena en la lucha contra el crimen organizado y que los europeos deberían hacer lo mismo desde esa parte del mundo. Estamos evitando que llegue cocaína a este continente, pero también pedimos que como controlamos la oferta, se pueda en estos países, pueda la Unión Europea, puedan los países consumidores también controlar, disminuir la demanda. Este primero de octubre se celebra el Día del Gigante Asiático a propósito de cumplirse el aniversario 74 de la Fundación de la República Popular China. Parte de las celebraciones se realizaron entre jueves y viernes. Durante una recepción, el presidente Xi Jinping comentó sobre la aceleración del desarrollo de alta calidad, la profundización de las reformas y otros objetivos clave de su gobierno. En cuanto a la economía, el mandatario llamó a continuar la apertura de alto nivel como vía para aumentar el dinamismo en el país. Xi también transmitió su alta estima y sincero agradecimiento a naciones amigas que apoyan en el impulso modernizador de China.